Bueno, nuevamente en la Casa de Córdoba, agradecer al director, a Carlos, por abrirnos las puertas para presentar lo que va a ser la temporada invernal de nuestra ciudad, Villa Carlos Paz, presentando todo lo que es el producto turístico en general, de lo que genera nuestra ciudad en invierno, y de lo que hemos logrado en estos últimos 3 años, de cómo se ha ganado ese lugar, no competir con destinos por excelencia, como el caso de la nieve, pero sí, Carlos Paz logró reinventarse y hoy tener más de 9 obras de teatro en nuestra ciudad, habla también por sí solo. Creo que por eso merecía estar en Buenos Aires, con medios locales también, de los cuales van a divulgar todas estas obras de teatro, infantiles también, que vienen con una propuesta muy atractiva para la familia, y obras de gran calidad, como Arturo Puig, Víctor Laplaz, que van a estar presentes, y eso la verdad que nos pone orgullosos de que el productor turístico invierta y ofrezca lo que es el producto en nuestra ciudad. Siempre hablamos del teatro porque nos identifican y nos conocen a nivel nacional, pero también tienen la posibilidad de llegar a la ciudad y usarlo como satélite, ¿no? Dormir, pernotar, y de ahí recorrer, no solamente Carlos Paz, sino que la fiesta de chocolate alpino en Villa Gerbelgrano, la fiesta de la falda también con la fiesta del tango, Villa Gerbelgrano, bueno, distintos lugares que la verdad que está muy lindo, y todo Córdoba ofrece para invierno una temporada excelente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!